Bueno amigos y amigas, cada vez va quedando menos para ir metiéndonos en harina con lo que va a ser el transcurso de este año en cuanto al tema de la tecnología móvil, dentro de muy poco tiempo, aproximadamente vamos a tener el Mobile World Congress que es el que marca ya el pistolizazo de salida vamos a decir para este año, pero eso no quiere decir que no haya noticias sobre o marcas que están sacando terminales, entre comillas y ya veréis por qué, como es el caso de Meizu. Meizu ha hecho un lanzamiento y os digo entre comillas, porque no queda muy claro y ahora os lo explico en el vídeo, que es el Meizu 0 o 0 como lo queramos llamar, 0, 0 en todo, en todo, no sabemos en prestaciones, pero sí en botones, una cosa que no sé si va a ser del gusto del consumidor y yo os lo voy a intentar explicar. Estás en Celular Clip, tu canal de noticias, comenzamos. Sí, a ver, imaginaros que tenéis en la mano vuestro teléfono, ahora mismo el que tenéis y no tiene botones, no tenéis manera de cargarlo a través del puerto USB que tenemos en todos nuestros teléfonos, no tiene jack de 3,5, diríamos, sí, ya hay teléfonos que no tienen jack de 3,5 ya, pero tienen el puerto USB tipo C, este no tiene nada, tiene botones virtuales, virtuales, os pongo un pequeño vídeo que he podido conseguir de la marca, en el cual os podéis hacer un poquito la idea, tiene huella dactilar, lo que es la huella en la propia pantalla, cosa que ya no es extraña, vamos a decir, ya hay teléfonos que lo tienen, pero sí que hay cosas que son muy extrañas en él. ¿Cómo vamos a hacer la carga, por ejemplo, de datos? Es algo que a mí, particularmente, os tengo que comentar que me resultaría incómodo. No tener, a ver, no poder tener ese cable que todos tenemos, conectarlo al teléfono, conectarlo a nuestro PC, hacerlo todo a través de forma Bluetooth, aunque sea simplemente escuchar una canción, cosa que tampoco es extraña, ya lo sé, pero imaginar no poder utilizar ningún cable en el teléfono, no deja de ser algo muy extraño, a lo mejor demasiado avanzado para lo que ahora mismo queremos utilizar. Es más, fijaos si no tienen nada de nada donde meter ni ranuras ni nada, solamente lo que son el tema de micrófonos, que incluso no admite tarjetas SIM. Se va a utilizar la tarjeta eSIM, esa tarjeta virtual que tanto estamos escuchando, que además el problema que tiene es que nos va a hacer hasta depender de ciertos operadores, porque no todos los operadores de telefonía van a tener esas tarjetas eSIM, solamente los principales. Por lo tanto, ¿qué utilidad tiene este teléfono? A ver, yo he investigado un poquito sobre él, lo que he podido conseguir, hay muy pocos datos sobre él. Os puedo decir que, a ver, por ejemplo, como características, cuerpo cerámico, protección IP68, batería de gran capacidad, no dicen absolutamente nada más. Carga inalámbrica, 18W, sonido MSON 2.0, dicen que va a ser un sonido con una calidad excepcional. Botones de presión virtuales, como os comentaba, pantalla AMOLED de 5,99 pulgadas, bien, o sea, es una pantalla que se está utilizando hoy por hoy. Voy a adaptar en pantalla, como os comentaba. Cámara delantera con reconocimiento facial, 20 megapíxeles de la trasera, nada de nada, no se sabe nada. Tecnología eSIM, como os había comentado. Conexión inalámbrica USB 3.0 y Bluetooth 5.0. Y ya por último, dos colores, blanco y negro. Bueno, a ver, para mí, os comento, para mí esto es un prototipo, sí que hay imágenes de él, pero ahora mismo es un teléfono que además os dejo una traducción de lo que he encontrado en la página de Meizu, que te deja un poco también extrañado en el sentido de que te dicen, bueno, a ver, esto va a estar disponible en consonancia con los operadores de telefonía con las tarjetas eSIM virtuales. ¿Qué ocurre? Aquí ahora mismo en España me parece que Vodafone estaba desarrollándolo ya para temas, no sé si la tiene ya, la verdad que es algo que no miro. Por ejemplo, para los teléfonos iPhone, que se supone que van a desarrollar esa tecnología, la eSIM. Si no me equivoco, ya la tenía a través de actualización, la iban a hacer, no es lo que os comento, no es un tema que haya mirado mucho. Pero bueno, en pocas palabras, a ver, ¿es un teléfono que consideréis útil? Yo para mí ahora mismo no, o sea, no es lo que le pido a un teléfono. A ver, vamos a empezar, si ya el año pasado ya terminamos con el tema de las pantallas, que si lo poníamos en notch, que si quitamos agujero tal, y este parece que va a empezar muy parecido, de que le vamos a poner solamente un agujero izquierda, derecha, abajo, arriba. Quitar de esa serie de puertos a mí me quita utilidad en el teléfono y no me parece ahora mismo lo que yo necesito en un teléfono para nada. Por lo tanto, la opinión os la dejo a vosotros, lógicamente, para mí ninguna, pero es mi opinión particular. Por lo tanto, mención del que tenía que hacer sobre este Mitsu Zero, que me ha llamado la atención, entre comillas, y por lo tanto, bueno, pues ya aquí acabo el vídeo. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, podéis acompañaros con un like, suscribiros al canal, y yo os espero en el próximo vídeo. Hasta luego, amigos y amigas. Adiós.